Bueno, buenas noches ya, señorías. Lo que traemos aquí, el Grupo Podemos, el Grupo Socialista, es de un calado político que para nosotros es importante. Porque lo que estamos proponiendo hoy es la desprivatización de un servicio público esencial, en concreto el transporte sanitario terrestre, que en nuestra opinión es algo que siempre además hemos denunciado desde que llegamos a esta Cámara, es algo que no debe estar privatizado en ningún caso. No es concebible que un servicio tan fundamental, que tiene que ver además con nuestra sanidad, que tiene además que ver y está relacionado directamente con nuestras listas de espera, y eso es algo que hemos hablado aquí, un eficiente servicio bien coordinado, aliviaría en gran parte la carga hospitalaria, que es una de las cuestiones por las cuales tenemos la lista de espera más grande de todo el Estado. Bueno, en cualquier caso queremos empezar felicitando, agradeciendo a la UGT, a la Federación de Servicios Públicos, en concreto al compañero Iván Amador, por esta propuesta que nos han traído, por la predisposición que han tenido a trabajar con nosotros, y es de agradecer. Lo que presentamos aquí, como les decía, para nosotros es fundamental, porque marca dos visiones de ver la gestión pública en Canarias. Por un lado están las derechas, que entienden que los servicios públicos deben estar privatizados, externalizados, y por otro lado estamos los grupos parlamentarios que entendemos que otra Canarias es posible y que es el tiempo de revertir las políticas neoliberales que nos han llevado además a no solo un mayor gasto y una precarización del trabajo, sino a un servicio más ineficaz. Si nosotros estamos planteando con la privatización de los servicios públicos, ustedes plantean esos márgenes de beneficio para las empresas adjudicatarias, quienes se perjudican en esos repartos de recursos, van a ser siempre el labo más débil, y es la clase trabajadora. Si los grandes empresarios, si las empresas adjudicatarias van a recibir esos márgenes de beneficio, que es la razón por la cual se privatizan estos servicios fundamentales, no se privatiza porque va a funcionar mejor, se privatiza para generar márgenes de beneficio en la empresa privada. Y decía el señor Antona hoy, señora Sierre Antona, nos decía que es que Podemos estamos en contra de la empresa privada. ¿No es verdad? Podemos no estar en contra de la empresa privada, señor Antona. Podemos no estar en contra de la empresa privada. Podemos estar en contra de que se privaticen los servicios públicos. Eso es muy diferente, señora Antona. Una cosa es estar en contra de la empresa privada, y otra cosa es que nosotros no querramos que a costa de los servicios públicos y a costa de la precarización de los trabajadores, se privatice los servicios públicos. Cuestión distinta. Tenemos un referente, que es las Islas Baleares, ya han iniciado ese proceso, han empezado con las emergencias, ese proceso de privatización, y los datos están ahí. En tan solo unos meses tienen mejores resultados de gestión. Subrogando al 100% de la plancha, han conseguido esa estabilidad laboral, porque recordemos que subrogando al 100% de esos trabajadores, trabajarían para la misma expresa, gestión sanitaria canaria, que además tenemos los trabajadores de servicios aéreos, que sí están dentro de la empresa de gestión sanitaria canaria, por lo tanto, no tiene sentido que dentro de una misma empresa, dentro de los mismos servicios, haya ese agravio comparativo entre trabajadores. En Baleares han conseguido un incremento del 7% de la flota, porque esta propuesta que nosotros traemos hoy aquí, tiene un coste cero, y el momento para hacerlo es ahora. Es ahora que se va a adjudicar un nuevo contrato, cuando debemos pararlo y debemos desprivatizarlo, porque si no, estaremos hipotecados para los próximos años, y una desprivatización una vez adjudicada, sí que tendría un coste para las arcas públicas, porque tendríamos que indemnizar a esas empresas. Por tanto, el momento, la oportunidad, de poder desprivatizar un servicio fundamental, como es el servicio del transporte sanitario terrestre, es en este momento. En el Baleares también ha aumentado esa operatividad con un 51% mejor de eficacia. Por lo tanto, no hay razones para tener privatizado este servicio. Y quien diga lo contrario, porque además es perfectamente posible, son los servicios jurídicos de la UGT que nos han trabajado esta proposición de ley, es perfectamente posible, igual que se hizo con los trabajadores de informativos de Televisión Canaria, subrogarlos a la empresa pública, quien esté en contra, que lo explique, que explique cuál es su modelo de Canarias, porque aquí hay dos grupos parlamentarios que ya estamos poniendo las cartas boca arriba. Y esto para nosotros sienta la base de la Canarias que queremos para el 2019, de la Canarias que se puede conformar, del gobierno que se puede conformar en el 2019, un gobierno que se comprometa con los servicios públicos y con la desprivatización. Por eso y porque los datos no están ahí, y no hay ninguna razón para que se siga privatizando, solicitamos su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcos.